Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Oye, hoy quiero hablarles sobre algo que debe de quedarnos claro. Bien lo has dicho ya en algunas ocasiones, el gobierno tiene una agenda y la sociedad tiene otra. Y normalmente la historia de este país nos ha dejado claro, tanto en eventos como en el 85, en el 2017 y ahora, es que la sociedad también se tiene que poner las pilas. Si no se ponen las pilas en esta pandemia, difícilmente va a poder avanzar si solo está a expensas de que alguien más haga las cosas. El día de ayer, Disney Shanghái abrió sus puertas con todo un protocolo de seguridad por esto de la pandemia. Aproximadamente a Disney Shanghái le caben 90 mil personas, el Estado le permitió abrir con 24 mil y Disney abrió aproximadamente como con 18 mil para poder garantizar la seguridad y no solo eso. ¿Qué será? ¿Un 12%? Más o menos 12, 15% para poder echar a andar la maquinaria, no quedarse a expensas de lo que está pasando. Obviamente, pues las escenas eran muy interesantes porque tú veías los shows y todos estaban colocados en un punto específico para una sana distancia. Los juegos no estaban llenos. Digamos que es como el sueño de todo fanático de Disney porque no había filas, porque no había gente y te podías llegar. Obviamente, en cuanto salieron a la venta, los boletos se acabaron en cuestión de segundos. Ojo, no aumentaron los precios, fueron los mismos precios. Entonces, este tipo de industrias saben que no se pueden quedar con los brazos cruzados, saben que su industria es el entretenimiento y sobre todo que tienen un capital que son los niños y esos en el momento que haya un contagio masivo en uno de sus parques sería el acabose también para la marca. Totalmente de acuerdo. Eso es una gran reflexión. Entonces, ¿qué podremos hacer? Bueno, primero hay que tener en cuenta que México va a empezar a depender más de esta barrera tecnológica. Las tecnologías nos han sacado de atolladeros y además han demostrado que es una buena medida para que mucha gente no se quede sin empleo. Lo veíamos hoy en el noticiario, apps para que te puedas cortar el pelo con asesoría. También tenemos las clases, las juntas, los zooms y también vamos a tener que modificar la forma en que compramos. Antes íbamos a la tienda, nos probábamos la ropa, pero ¿cómo vamos a reinventar toda esa industria tanto para las marcas como para los empleadores? ¿Qué es lo que vamos a tener que reinventar o cómo le vamos a hacer llegar a la gente? Seguramente por veas el hablar, lo traemos todo el tiempo, para que podamos hacer algo distinto. Uno de los puntos que va a ser interesantísimo ver qué es lo que va a pasar, Paco, es el caso de cuando volvamos al aire. ¿Qué va a pasar con los aeropuertos? Si ya de por sí en el 11 de septiembre era una monserga pasar por un aeropuerto, ahora hay varias teorías, una que vas a tener controles de temperatura y si tienes temperatura a lo mejor ya no te vas de vacaciones. O hay países que te van a pedir una certificación COVID previa a tu viaje, lo cual dificulta porque si te enfermas de COVID una semana antes de tu viaje que pagaste después de seis meses, pues ya estás en graves problemas. Ya se están pronosticando que a lo mejor haya menos asientos ocupados, obviamente las tarifas más caras y también el hecho de que estemos utilizando la tecnología va a bajar mucho los viajes empresariales. Las empresas ya van a preferir mejor conectarse en línea que mandar a su trabajador al otro lado del mundo con los riesgos que esto implica. Obviamente también está el entretenimiento. La gente ya está ávida de fútbol, de béisbol, de todo este tipo de eventos que eran catárticos y además que eran parte de su vida diaria. O sea, cómo vamos a estar generando al teatro, al cine, a los deportes, a todo ese tipo de eventos que tarde o que temprano vamos a tener que mover la industria, mover la industria del cine, no sólo del cine de ir a comer palomitas, sino de las producciones o de las grandes producciones que le dan de comer a muchísimas, muchísimas personas. Y además, no sólo eso, tenemos que empezar a trabajar en un proyecto de nación. Lo hemos dicho muchísimas veces, en muchas ocasiones se nos olvida que hay preceptos que están bien por el simple hecho de que deben de ser así. No hay cosas que tirar basura, no ser un gandalla con el compañero. Bien dice la regla, lo que está bien, está bien, aunque lo haga una sola persona, lo que está mal, está mal, aunque lo haga todo el mundo. Más allá de ideologías partidistas, de ideologías políticas, tenemos que ponernos las pilas en ese sentido, y no sólo eso, hay que ver cómo ayudamos a todos los que no han sido vistos en estas pandemias, desde los que no tienen acceso a una cuenta en internet, hasta los más desprotegidos, hasta los que tienen broncas de salud que nunca se cuidaron, o las personas que no tienen acceso a servicios públicos. Entonces, tenemos mucha chamba, hay una área de oportunidad impresionante, entonces, pues nada más es cosa de ponernos a trabajar. Sin duda, mi querido Quique, muchísimas gracias. A ti, Paco. Gracias.